La inversión total que significará la construcción y habilitación de este nuevo establecimiento educacional supera los 2.500 millones de pesos, financiamiento que ya está asegurado por parte del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR y que fue obtenido mediante la postulación de un proyecto de la gestión municipal. Jaime Garcés, director del Liceo Las Américas, explicó que la nueva infraestructura con capacidad para albergar a 400 alumnos tendrá una superficie de 3.520 metros cuadrados y contará con 10 salas de clases, laboratorios, talleres y un gimnasio techado, entre otras dependencias. Además, este nuevo recinto será construido con eficiencia energética, lo que lo hará más amigable con el medio ambiente. Durante mucho tiempo uno luchó por esto, 15, 16, 17 años, luchando por este proyecto. Este proyecto es un proyecto donde se nos da mucha esperanza, pero finalmente siempre se cerraba las puertas. Hoy en día podemos dar gracias porque ya vemos una luz en este proyecto, el cual va a propender a dar una mayor calidad de vida a nuestros estudiantes. va a significar elevar la dignidad de ellos y mostrarles que hay espacios mucho más confortantes, tanto para su quehacer estudiantil como para su quehacer humano y afectivo. En diálogo con iNoticias, el alcalde de Puyegüe, José Luis C. Bull, indicó que el llamado a licitación estará publicado hasta el 1 de abril del 2016 y reiteró el llamado a las empresas del rubro a participar de forma seria y transparente a fin de comenzar la construcción del nuevo recinto en el transcurso del segundo semestre de este mismo año, por lo que los jóvenes comenzarán su año escolar en el mismo establecimiento para luego trasladarse al internado del actual liceo, el cual ya está siendo acondicionado para tales fines como parte del plan de contingencia que fue diseñado en conjunto con la propia comunidad educativa. Comenzamos tomando este gran proyecto como el más importante para la comuna de Puyegüe en materia social, porque la educación es el principal desafío en Chile y en la comuna de Puyegüe en lograr el poder dar a nuestros niños y jóvenes una educación equitativa, justa, de calidad. Por eso hicimos grandes esfuerzos del año 2013 para tener un diseño de un nuevo liceo que se hizo en forma muy participativa con la comunidad. Se le pidió la opinión a la comunidad educativa, a los directivos, alumnos, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la educación, respecto a qué nueva infraestructura se necesitaba. Lo propio dijo también la ex alumna y apoderada del liceo Las Américas, Patricia Salgado, que manifestó sentirse orgullosa por este anhelado proyecto, ya que serán, dijo sus hijos, quienes además de disfrutar de la nueva infraestructura podrán obtener mejor calidad en la educación. Es una alegría profunda, es una lucha que nosotros llevamos a cabo dentro del liceo. Como dices tú, yo fui ex alumna de este liceo y nosotros cuando volvimos tenía a mi hijo, está en tercero medio en este año, para mí es un gran privilegio que él pueda optar a un nuevo liceo, una nueva infraestructura que le va a dar a él mayor énfasis. A mí, tengo otro pequeño que viene que el mayor siempre dice que él va a disfrutar del nuevo liceo, pero también para nosotros es una gran oportunidad que don José Luis nos haya dado esta gran alegría como apoderados y como comunidad indígena también, porque nos ha permitido trabajar dentro de este nuevo liceo para manifestar nuestra cultura. Mediante la publicación en el portal de Mercado Público de la licitación, las empresas interesadas podrán postular a la ejecución de esta importante obra que busca reponer el actual liceo que es obra provisoria con más de 30 años y que ya cumplió su vida útil encontrándose actualmente en muy mal estado.